Hola amigos, un saludo desde Tonga, esto es lo que pasa cuando llegas a sitios tan remotos, que te encuentras esta playita para ti solo, no solo tenemos formaciones rocosas chulas, sino que el agua está transparente, no podemos llegar hasta el otro lado de la roca porque es peligroso, pero bueno, como podéis apreciar, vamos a disfrutar de aquí de un bañito, a ver si sale el sol, que está ahí un poquito nublado, pero seguro que tenemos un grata ahí de esparcimiento. Un saludo desde Tonga, mitad del Pacífico.